La Policía Nacional dio inicio a los controles frente al transporte, posesión y uso de la pólvora durante la época decembrina, en cumplimiento de la Ley 670-2001 y su decreto reglamentario 4481 de 2006, los cuales garantizan la vida, integridad física y recreación del niño expuesto al riesgo por el manejo de artículos pirotécnicos o explosivos. Por parte de la Dirección General y por parte del Comando de Departamento ya se han establecido unas órdenes y consignas claras con respecto al manejo e incautación de estos artefactos, de esta pólvora que lógicamente ha causado varias lesiones en los años anteriores, en estas épocas navideñas, por lo tanto la Policía va a implementar y va a estar constantemente haciendo controles con respecto al control de la pólvora. Dichos operativos comenzaron a dar resultados en jurisdicción del municipio de Sonzón, tras la incautación de material explosivo que era transportado hacia uno de los corregimientos. Tenemos la incautación de aproximadamente 60 libras de pólvora, aproximadamente unas 6.000 papeletas que eran transportadas en un vehículo de chiva hacia el alto de la sabana. Dentro de la Ley 670 de 2001 están contempladas sanciones para los adultos que les vendan pólvora a los niños, niñas y adolescentes, consistente en el pago de 2 a 20 salarios mínimos legales vigentes, el decomiso de la mercancía y el cierre del establecimiento. ¡Gracias!